Es un convenio que firmó la Universidad con el Ministerio, en realidad con la Fundación SOA2, que en particular que está dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia. Y el objetivo de este programa es acercarles una primera experiencia que sea divertida y atractiva a los chicos de las escuelas de Río Cuarto y alrededores. Demostrarles que la programación puede ser divertida justamente y atractiva y ver si chicos que no tenían dentro de su abanico la idea de seguir alguna carrera informática o de ingeniería en telecomunicaciones, se vea atentada y diga, bueno, esto puede ser algo que a mí me resulte interesante, divertido y también lo puedo hacer como carrera y vivir de esto. Como decía, el objetivo es ese, entonces lo que estamos haciendo hoy es una primera experiencia, venimos con gente desde la Fundación SOA2 y con gente de la Universidad a hacer una primera experiencia con los chicos de la escuela y después esta experiencia, la idea es que la Universidad la va a repetir en otras 24 escuelas, como decía Río Cuarto y alrededores. Tendrá programado desde la Fundación, creemos que es muy importante porque hoy en día el software está en todo lo que nos rodea y entonces creemos que para ser ciudadanos de este mundo, así como aprendemos física para entender cómo funcionan las cosas o biología o química, bueno, también creemos que una de las ciencias que debería enseñarse son las ciencias de la computación que nos permiten entender este mundo y ser ciudadanos con pleno derecho, por ejemplo. Una de las razones por las que creemos que eso es importante para todos, pero en particular en este programa a nosotros lo que nos preocupa es que hay muchos puestos de trabajo en el país que se están dejando de ocupar por chicos que podrían estar siguiendo carreras universitarias en estos temas. Hay muy buenas carreras en todo el país, en particular las carreras de Río Cuarto son buenas, son muy buenas y no están siendo aprovechadas por los chicos que podrían tener buenos trabajos, bien pagos y donde hay mucha oferta realmente. Entonces nos gustaría que la mayor cantidad de chicos puedan aprovecharlo.